Muy buenas a todos, jugadores de Warhammer 40.000 y bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de Max40k. Bueno, yo soy Max y esto es un canal dedicado solo y exclusivamente a lo que es el universo de Warhammer 40.000, centrado o intentando iniciar a gente nueva en el hobby, a gente nueva en ejércitos y también haciendo una revisión táctica de muchas de estas cosas. Preparando lo que es la revisión del códex de los ángeles oscuros, he querido echar un vistazo a la página de Games Workshop para que podáis ver si sois iniciados en esto y habéis llegado y no sois de la vieja escuela con cajas y cajas de venganza oscura, pues lo que tenéis a vuestra disposición ahora mismo. Yo os aconsejo que antes de darle un clic al ordenador, a menos que os diga yo alguna cosilla extra de Games Workshop, os planteéis el encontrar este tipo de material en vuestras tiendas locales, en el mercado de segunda mano y en o jugadores que estén vendiendo sus ejércitos por razón que sea, aunque ya creo que no lo van a hacer, por el simple hecho de ver y verificar cuántos podéis ahorrar en el hobby, ya que esto es una iniciación un poco chunga. En este momento, tal como están saliendo las reglas y todavía no las he leído todas, el códex de los ángeles oscuros va a estar muy bien para jugar diferentes combinaciones, ya sea primera o segunda compañía, o sea, motos, exterminadores o motos, o un mix con los tres, o jugarlos sueltos o demás. Aunque me va a mí que Workshop los está preparando para que empieces a jugar ya monocódex monolista y a lo mejor con algún tipo de aliado, pero dentro de la misma facción, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso rápido de algunas de las unidades, aquí hay una mezcla entre cosas genéricas y también material exclusivo de los ángeles oscuros. Recordaros un poquito las nuevas reglas que les han sacado, ¿de acuerdo? Las motos, todo lo que sea moto que tenga Ravenwind, sigue beneficiándose de lo que es la regla de Jink, esquivar. Si mueven, tienen un 5 más impunerable, si avanzan, tienen un 4 más impunerable, lo cual es muy bueno. Les han dado además modificaciones y estratagemas para que podáis poneros en turno 1 con al menos una unidad en la boca del contrario y literalmente la posibilidad de destrozar al contrario, o sea, que tened ahí bien presente que podéis hacer amenazas desde el turno 1. Aparte, les han dado unas reglas y unas habilidades para poder usarlos como control de mesa, mientras que además están, por decirlo así, abordando al contrario, están negando la posibilidad de que el contrario pueda usar algunas habilidades de control, activaciones y cosas así, mediante poderes psíquicos, así que tened presente que vais a usar todas las ramas de lo que es este códex. Tanto la fase de disparo, obviamente movimiento, y también poderes psíquicos. En combate cuerpo a cuerpo son más que suficientes para reventar a quien que se ponga por delante, ¿de acuerdo? Os voy a pasar un momentito poniendo Dark Angels, ¿de acuerdo? En el buscador de Games Workshop nos sale una larga lista, aquí tenemos el nuevo códex. No hay dados nuevos, ¿de acuerdo? El precio es un precio suplemento, vais a necesitar el códex de marines espaciales para jugar con todo el arsenal al completo, ¿vale? O sea, que tened en cuenta que estos 20 euros en castellano habrá que incrementarlos. Vamos a hablar un poco de la patrulla. Este está pensado para un ejército en general, aunque podemos hacer que este Dreadnought sea de la Deathwing, ¿vale? Pagando unos puntitos extra y obteniendo muchísimos beneficios por ello. En el sentido simplemente que podemos usarlo como un batallón, o sea, un destacamento propio, haciendo que los exterminadores vayan a pasar a tropas con objetivo asegurado. Bueno, no tropas, sino unidades con objetivo asegurado y pueden ser muy beneficiosos para nosotros. Los héroes del capítulo, por favor, olvidad esta caja, olvidad la fusilada workshop en cuanto a ello, ¿de acuerdo? Las opciones Erradicadores y Bladeguard, o sea, guardahojas, como nos ponen aquí veteranos, son dos unidades muy buenas. La Bladeguard puede formar parte de la Deathwing, con lo cual muy, muy interesante. Si vais a usar Erradicadores vais a tener que usar una fuerza completa de Green Marine, como se llaman, o al menos un destacamento de Green Marine propio, o sea, de los tíos de verde, como nos ponen aquí en la caja, pero os puedo asegurar que los Inceptors, los Erradicators, sobre todo los Inceptors, ganan mucho en este nuevo códex, ¿de acuerdo? El vehículo volador, no puedo meterme hasta a él porque todavía no lo he estudiado. El maestro Dark Angel Master Lazarus no es un personaje per se, ¿vale? Sino que es un Capitán Primaris. Habrá combinaciones que se va a usar, así como el Teniente Zacarías, ¿vale? Son personajes sin ningún tipo de valor. Pero que, bueno, que la miniatura le han dado ese matiz para ver si lo que necesitas es pillarte alguna miniatura de este tipo, pues que estén a vuestra disposición. Los dos son Primaris y se pueden usar sin ningún problema. Belial, 21€. La pega que tiene esta miniatura es que sigue siendo de Finecast y que seguramente es más que probable que la combinación que quiere usarlo es con Martillo, Trueno y Escudo de Tormenta. Es más el Martillo que la Espada, pero todavía está la opción de usarlo con el Storm Bolt y la Espada de Energía. Puede ser una opción. El Capellán Interrogador, este fue el especial que salió en la caja de Venganza Oscura, perdón, si no me equivoco. Y es un miniaturón por los 23€ que cuesta y es en plástico, ¿de acuerdo? El kit de mejoras para Primaris, bueno, perdón, para Ángeles Oscuros, lo podéis usar con los Primaris. Bueno, de hecho son para Primaris, perdón, porque estas son sombreras de Agresors. Cuesta 11€ y lo vais a ver que este suplemento, por decirlo así, viene incluido en esta caja de 110€. De ahí tenéis el Sargento de la Escuadra que va con la espada hacia abajo y demás. Es la espada que veis aquí, o sea que podemos confirmar que estos 11€ incrementan el valor de la caja y el beneficio que podemos encontrar dentro. Asmodai, una fantástica miniatura, si no recuerdo mal, aquí el señor va a ser que es de Finecast, ¿vale? Lo siento mucho. En cuanto a las escuadras de asalto, escuadras Primaris Intercessors y los Hellblasters, no voy a entrar mucho a trapo. Es más que probable que algunos ejércitos de Ángeles Oscuros sí que lleven al menos una unidad grande de Hellblasters. En las nuevas combinaciones de listas que vamos a hablar de ellas después, no creo que los vayamos a ver porque es más que probable que los Ángeles Oscuros vayan a usar una fuerza de mínimo retén, perdón, máxima movilidad y destrozo, ¿de acuerdo? Es más que probable que quieras invertir tu tiempo, tus ganas y tu alegría en pintar miniaturas como puede ser unas Rael, que es una miniatura de Finecast, lo siento mucho, pero el precio por lo menos no es descabellado. Samael, que también es Finecast y cuidado con esta miniatura porque es un coñazo montarla, sinceramente, pero lo vale, los puntos, lo que puedes hacer lo vale, aunque aún así puede que lo quieras usar en la nueva combinación que es subida en un vehículo, la mortaja barra combinación con el otro tipo de vehículo es una opción de compra interesante así como el espolón de Alara de Cuervo, pero no os diría que sería la necesidad de comprarlos ya, ¿de acuerdo? En contrapartida sí os diría que la caja que viene de inicio del nuevo Starter Set o Combat Patrol o como queráis llamarlo, tal como yo estoy pensando una lista de ángeles oscuros, sí que es un más, sí que es una caja que se puede comprar incluso complementar, ¿vale? A esa caja. Vamos a construir un ejército, una lista de ejército trabajando sobre esa caja, pero sí que os puedo decir que los personajes yo me los compraría si soy ángel oscuro, porque aunque no los vaya a usar a lo mejor en todas las partidas por el coleccionismo y demás merecen la pena. ¿Que no queremos ser el Maestre Asrael? Bueno, pues vamos a coger la versión primarizada, ¿vale? Que se puede hacer bastantes conversiones o incluso el personaje que viene en Venganza Oscura se puede usar bastante bien. Hay gente que está usando los servidores, os aviso, está usando los servidores como para cubrir slots de élite. Por desgracia en los ángeles oscuros no podemos usarlos para cubrir slots de élite suficientes para que nuestro ejército sea de la Deathwing, lo veremos por reglas más adelante, ¿vale? Pero que os lo dejo ahí, la opción de que hay mucha gente que a lo mejor va a pillar esas opciones. No voy a hablaros ni de Stone Raven, ni de Landrider, ni de Dropbox todavía, veremos en futuras listas, ni de armas suplemento como vienen aquí, aunque que sepáis que esto todavía sigue existiendo y sigue estando disponible para vosotros, tanto mochilas retroactores como asmas fusión y plasma. Tendréis que ver si os renta más, por ejemplo, a la impresión 3D o encontrarás de segunda mano o este tipo de armas. De hecho, os aviso que es más que probable que estas armas vengan en metal, ¿vale? Al igual que este de aquí, este bibliotecario, si no recuerdo mal, la última vez que lo vi venía en metal. Una compra muy interesante es los accesorios para el ara de cuervo. Y aquí me voy a detener un momento porque esto estaba agotado hasta hace muy poco y es probable que empiecen a agotarse como locos de nuevo. El pack de mejoras para los ángeles oscuros es otro pack que han sacado. De hecho, este es el, si no me equivoco, por el tipo de hombreras que vienen, este pack es para ángeles oscuros normales, o sea, tamaño marines. Pero que los podéis usar en primaris también, si no me equivoco, exceptuando el peto, creo que se podrá usar sin ningún problema. Bueno, este pack renta muchísimo. Y os voy a explicar por qué. Os renta, lo primero, para transformar un Land Speeder en una Talon Master, ¿vale? Ahí tenéis el doble cañón, perdón, el cañón de asalto simple, el Volter pesado, los lanzamisiles y demás, todo el ara de cuervo. El simbología del ara de cuervo, sirve para transformar motos normales en motos del ara de cuervo, ¿vale? Muy renta mucho. El problema es que de este kit no podemos hacer caballeros negros, esa es la única pega. Viene también para opciones de vehículos y dragnauts, muy, muy renta mucho, ¿vale? Con este kit y un Land Speeder normal, por ejemplo, pues podemos montarnos el Atalon Master, que es una cosa muy chula, ahí que veremos a ver, nos aprovechamos. Si no, bueno, pues lo compráis separado y ya está. Pero vamos, que por lo que cuesta ese kit, de verdad que es una maravilla, ¿vale? Esos 12 euros están bien invertidos en personalizar a tus miniaturas. Más opciones de capellanes, tecnomarines, capitán suelto, no voy a incidir mucho en ello, ¿vale? Personalizaciones, miniaturas especiales, que muchas de ellas son Finecast, moto de ataque. Hay todavía vigentes muchas opciones de listas de motos de ataque y ahora van a venir con fuerza. La moto de ataque de la Ravard Wing con cañón de fusión, por las nuevas reglas, ¿de acuerdo? Que van a estar además apoyadas por Land Speeders y por Outriders, en ese sentido, que te los venden separados. Cuidado, ojito, con los Outriders, que son los mismos que te venden en la caja Indomitus. Y te están metiendo la comisión Extra Workshop por metértelas en cartón suelto, ¿vale? Un Librarian, yo optaría, seguramente Armadura Exterminador para que sea, aunque si no me equivoco, ambas opciones son de la Deathwing. Recordad, señores, Ezequiel, ¿vale? Y si no os gusta la miniatura o no podéis conseguir la miniatura, podéis hacer diferentes combinaciones, incluso usando aquí el Primaris Librarian en Phobos, que me parece una miniatura impresionante. Los veteranos de la compañía, si queréis personalizarlos, hay con túnicas y tal, los marines, muy bonitos, pero no son necesarios tal como está ahora mismo estructurada el códex. La idea que nos está dando este códex es llegar hasta un punto muy interesante. Voy a pasar un poco, señores, de los Tecnomarines, el Primaris Apotecario, el Librarian. ¿Por qué pasas del Apotecario? Bueno, pues paso del Apotecario porque, llegado el momento, el grupo de mando de los Black Knights, a ver si los encontramos ahí abajo, es nuestra solución. Rinos, puede que encontremos algún que otro rino, escuadras tácticas y o marines intercesos. Ya tenemos del primer Command Patrol, así que vamos a incidir en ellos y vamos a esperar con el resto de unidades. Vamos a centrarnos sobre todo en una fuerza de ataque, y una fuerza de ataque va a ser primera y segunda compañía. Aquí tenemos la escuadra de mando del Ala de Cuervo, que son Black Knights, a fin de cuentas, de acuerdo, que vienen súper, súper, súper detallados en cuanto a material, en cuanto a usos y lo más importante. Nos sirven tanto para hacer el Apotecario, como el Ancient, como el campeón de la unidad, por decirlo así, el campeón de la compañía, como marines normales. Con sus Martillo Corvus, con sus Lanzagranadas, marines normales quiero decir Black Knights, ¿vale? Una escuadra, está la escuadra de mando o la escuadra normal. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Bueno, pues ya se están estudiando, se están viendo listas de intentar sacar 10 Black Knights, o sea, 10 Caballeros Negros, que ya podéis empezar a echar las cuentas, 42,50 que vale aquí los usodichos, ¿vale? Multiplicadlos por 3 cajas y 1 más, y podéis ver que el desembolso de dinero que mucha gente se está planteando, o se ha planteado durante mucho tiempo, es ingente, ¿vale? Antes costaban más baratos, obviamente, pero bueno, con el tiempo se han ido cambiando, han ido subiendo y demás, pero siguen siendo muy, muy, muy buenos en esa combinación. Bueno, aquí los Lanzpeeders ya los he mencionado antes, perdón que me he ido de parras. ¿Qué es lo que intenta hacer la gente? Bueno, pues el ala de cuervo son más baratos, impresión 3D, se pueden intentar sacar las armas y hacer combinaciones, meterles Martillos Corvus y demás, podemos intentar aprovechar el máximo de bits con el kit de expansión que tenemos ahí de 12 pavos, hay diferentes opciones, ¿vale? Yo os aconsejo que lo vayáis montando poquito a poco, ¿por qué digo eso? Bueno, si cogemos dos cajas de Combat Patrol en el que nos vienen los 10 marines, ahora, bueno, ahora iremos a ello. Outriders, una unidad muy buena para meter, exterminadores del ala de muerte, los exterminadores, la escuadra, mandos exterminados del ala de muerte, Dreadnought Contemptor, el Lanzpeeder Venganza, que es la otra opción del Lanzpeeder especial, los Relic Catafracti, vale, a 52€, el Impulsor y los diferentes tipos de vehículos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos, por ejemplo, Ezequiel, que está en Paradeo Desconocido, los ATV que están en Paradeo Desconocido, el Capellán que está en Paradeo Desconocido, o los Inceptos que están en Paradeo Desconocido. ¿Por qué están en Paradeo Desconocido, así como el Dreadnought? Bueno, pues porque todos estos, por desgracia, están incluidos ahora mismo en las Combat Patrol, bueno, muchos de ellos están incluidos en las Combat Patrol, y no da basto workshop, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente están usando la triquiñuela de que si los quieres, te esperas hasta que estén disponibles sueltos, o te compras la Combat Patrol. Lo siento mucho, pero es una verdad como un castillo, y es lo que, por desgracia, nos está tocando vivir en este momento. Si tenéis algún amigo, si tenéis compañeros que quieran material de este tipo, yo os aconsejo que pilléis la caja de élite, de acuerdo, que vale 80€, con otro jugador que juegue Necron, y os pilléis una o dos cajas para tener vuestros 6 motos y vuestros 10 marines tácticos intercesors, si podéis, o por lo menos tengáis 3 motos y los 5 marines intercesors. Esta caja vale 110€, sí que es verdad que es una inversión de dinero bastante gorda, pero vamos a usar todo lo que viene dentro. El capellán es más que probable que se intente meter en una moto para hacer el capellán en moto. No descartéis la opción de intentar hacer conversiones con ella. La escuadra de Inceptors, si la podéis hacer incluso de 2 de 3 o 1 de 5, va a entrar sí o sí en vuestras listas, así como 1 o 2 Dreadnoughts de este tipo, de acuerdo, eso es una entrada sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que os aconsejo yo? Bueno, ya os he enseñado, ya os he empezado a decir que hay unidades complementarias a esta caja, que es verdad, que hemos hablado de motos, hemos hablado de exterminadores, que los queremos y que por desgracia la caja de venganza oscura no la tenemos a mano. ¿Qué es lo que traía la caja de venganza oscura? Bueno, pues la caja de venganza oscura traía 10 marines tácticos de los antiguos, los chaparraos con cañón de plasma y rifle plasma, traía 5 exterminadores del ala de muerte y traía 3 motos del ala de cuervo, así como un bibliotecario y un capitán a pie. Era una caja muy buena para jugar con mares espaciales y una caja muy buena para iniciarse con un ejército puro de ángeles oscuros con las tres ramas como vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues todavía se pueden conseguir esas unidades por despieces a un precio bastante asequible. Las motos están ahora mismo creo que entre 10 y 30 euros, dependiendo de dónde las pilléis. Lo que pasa es que si os vais a acercar ya a esa rama de los 30 euros, pues merece más la pena directamente compraros una caja de multicomponente de Revenwind. Y si tenéis la suerte de haber conseguido los packs de 10 euros del Conquest de dos motos de marines, que sí, que son muy ortopédicas y todo lo que queráis, pero se pueden combinar después con esos 12 euros en pillarte kits, que creo que se pueden complementar cuatro motos con esos kits. Oye, pues empezáis a conversionar y a la larga os sale la unidad mucho más reducida en costo de precio. ¿Qué lista estoy pensando yo ahora mismo para intentar minimizar al máximo el dinero invertido? Obviamente, pues buscarse la vida a alguien para hacerse una conversión de un apotecario en moto, porque es muy importante. Buscarse la vida para hacerse la conversión de un capellán en moto. Los dos Dregnauts, los 10 marines tácticos intercesors, los dos o seis, dos escuadras de tres o una escuadra de cinco Inceptors, vamos a usarlos muy bien. Ahora, eso es una fuerza de batalla, por decirlo así, quitando el apotecario, es una fuerza de combate, lo que sería, o intentar buscar un batallón de los Ángeles Oscuros. Ese batallón de los Ángeles Oscuros lo que vamos a intentar es hacer un... incluso sin eso, porque estamos hablando de que vamos a meter un capitán y un teniente a pie con tres escuadras de marines, tres escuadras tácticas de marines lo que pillemos, o intercesors, o intercesors de combate cuerpo a cuerpo, o marines tácticos normales de primera compañía, y vamos a intentar meter, a lo mejor, un par de escuadras de radicators, y eso va a ser un batallón de los Ángeles Oscuros tomando la mesa. Tomando mesa, tomando tus objetivos atrás y avanzando un poquito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Pues, o nos hacemos un destacamento de élite de la primera compañía, que entonces vamos a intentar buscarnos un par de escuadras de exterminadores y los dos Dregnauts y personajes, ¿vale? O vamos a intentar ir por la rama de la Ravarwind y nos vamos a meter a un Talon Master conversionado, como el que yo os enseño aquí. Este Talon Master es un Landspeeder conversionado, por ejemplo, con, o vamos, podemos usarlo como Samael, junto con el Capellán en moto, vamos a intentar meter a Outriders, vamos a intentar meter una unidad de caballeros negros, el apotecario en moto, si nos da la vida a TV y demás. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo aquí? Bueno, pues que hay una diversidad de unidades, os podéis hacer incluso un gueto de ir a solo monocódex y solo a segunda compañía y solo a primera compañía, y tal como estamos viendo, hay sinergias para poder hacer cositas y estar muy interesantes. Tened en cuenta que ahora mismo, los exterminadores de los ángeles oscuros, con la nueva, con la verificación del Inner Circle, os da que ganáis la fisionomía transhumana de los primaris en marines normales y encima sin estratagemas. O sea, la tienen sí o sí. Eso hace los exterminadores de reliquia con cuchilla relámpago y volter, con puño de combate y volter, con escudo tormenta y martillo trueno. Bueno, los hace duros, no, lo siguiente, y encima ganan objetivo asegurado. Es muy, muy fuerte lo que se plantea aquí. Eso sí, eso sí, no os voy a mentir, ¿vale? Todas estas combinaciones están muy bien, pero necesitáis el mercado de segunda mano, porque son miniaturas, muchas de las que estoy nombrado son miniaturas antiguas, no tenéis por qué tirar por primaris si no queréis, porque la opción fácil es que tengáis una escuadra de cinco Bladeguards, ¿vale? Y ganáis fisionomía transhumana. La ganáis de gratis. O sea, es cojonudo. Aún así, os falta todavía un poco de daka. Sí que estoy viendo muchas listas que van a meter un mínimo de primera compañía, en este caso va a ser Bladeguard con un par de personajes y un par de Dreadnoughts, por ejemplo, y el resto va a ser Ravenwind. Van a hacer tirarse encima del contrario, lanzarse a muerte y controlar objetivos con algunas unidades sueltas que puedas encontrar por ahí un par de unidades exterminador que dejes por si acaso para entrar por un lateral o por despliegue rápido mientras estás tomando objetivos con tus Dreadnoughts y disparas y básicamente el resto del ejército está encima del contrario anulándole objetivos y reventándole banderas. Cosa así, ¿vale? Va a haber muchísimas combinaciones y espero poder desgranarlo todo, pero simplemente os he hecho un baño de realidad en cuanto a las pocas opciones que tenéis para iniciaros ahora mismo con Ángeles Oscuros pensando en un gran descuento sin ir al mercado de segunda mano. Así que es muy importante que empecéis a pensar, ¿vale? En futuros vídeos pondremos diferentes tipos de ejército. Os hice un vídeo de cómo comprar en eBay barato, pero es que ese vídeo ahora mismo, gracias al Vexit, pues está un poco desfasado por el sentido de que tenemos que buscar en el mercado europeo y el mercado europeo va a ser más complicado que buscar en el mercado inglés que era un poco más barato a la hora de miniaturas y demás, pero para el resto de contenido sí que funciona el cómo comprar en eBay barato, que os lo dejo por ahí. Pero pronto, pronto, pronto hacemos la revisión de los Ángeles Oscuros con todo lo bueno y todo lo interesante y desgranado. Aquí vamos a ver artículos cortos y en el canal principal vamos a ver el códex al completo para vuestro disfrute. Así que os dejo con toda esta información. Espero que haya sido de vuestro agrado. Un par de vídeos por ahí enganchándoos y muchas gracias una vez más a todos aquellos que habéis apoyado el programa y que estáis apoyando aquí a Mala Wargames con vuestras suscripciones de Twitch, con vuestras membresías en YouTube o en la página de Patreon. Sabes que Patreon es la plataforma de contenido, es nuestra fuente principal y donde mandamos a la gente en caso de que quieran cooperar con nosotros. Gracias por todo, gente. Os dejo por abajo los enlaces de afiliación de Amazon y el resto de Aliexpress y otras compañías en caso de que compréis en el extranjero y porque estéis de allí. Cuidado, eso sí, con el Brexit. Por favor, leed bien toda la letra pequeña en cuanto a los envíos si es que vais a comprar de Inglaterra. Os lo recuerdo una vez más. Gracias por todo, gente. Y Happy Wargaming. Hasta otra.